Y bueno a todos chavales que tal estáis y en este caso os vengo a mostrar lo que sería para mí la mejor clase del Call of Duty Black Ops 3 Es cierto que este vídeo pues en verdad fue un poco tarde pero es que me he puesto ahora pues otra vez con el tema del multijugador Y siempre hay algún rezagado por ahí. Así que bueno vamos a empezar con lo último que se consigue, las rachas de puntos Las rachas de puntos que vamos a usar en este caso serán el ataque relámpago, el talón y el espectro Tengo que decir también que estas rachas son para jugar solo, es decir la clase la podremos usar jugando en un grupo Pero estas rachas en concreto no, sobre todo el talón y el espectro El ataque relámpago si alguno la prefiere cambiar por otra pues vale, pero en principio recomiendo esta y esta, sí o sí Así que bueno vamos a empezar ahora con los especialistas El especialista que vamos a usar en este caso será el especialista de Propet con la habilidad de Fallon Que esto lo que hace es que saltamos a una posición previa en la que estábamos antes Por ejemplo esto lo vamos a usar si vamos a suponer que llevamos 5 enemigos ya matados de racha Y pues nos vemos acorralados, nos disparan, nos ponen en rojo y vemos que nos van a matar Pues la usamos, ahora os voy a mostrar en un vídeo pues como me salva a mi la racha al usar esta habilidad Y bien vamos a empezar con lo que sería la clase También tengo que deciros que esta clase nos sirve para los dos extremos de modo de juego del juego en sí Que es el asalto y el sigilo Y ahora os pondré un trozo de vídeo de cada uno de los aspectos del juego yo jugando Y como me saco rachas incluso jugando de esta manera y con estas armas en un corto de tiempo Así que bien, el arma que vamos a usar es el subfusil VMP Sin mira, hay que aclararlo, sin mira Este arma no le hace falta mira, la que tiene es bastante buena Y además con la mira pues se nos va bastante el arma Y vamos a usarlo pues con 3 accesorios El principal de todos es el de desenfundado que lo que nos hará es apuntar rápido Esto lo vamos a necesitar para apuntar más rápido que los enemigos Y este arma no es un arma muy recomendable de disparar sin apuntar Ya que tiene una elevada cadencia de disparo y se nos va Y por eso mismo le pondremos el segundo accesorio La empuñadura Para evitar que el arma pues se nos vaya del control Y como tercer y último accesorio el silenciador Silenciador que necesita... ¡Ja ja ja! Que me trabé Asesorio que necesitaremos pues para que los enemigos pues no nos localicen al disparar Y bien, como letal una mina trampa Esto lo que hará es cubrirnos continuamente las espaldas Y bien, las ventajas que vamos a usar serán Manos ágiles, cambia de armas y apunta más rápido después de esprintar Que lo que hará es la misma función que desenfundado Esto y esto se acompaña Bien, segunda ventaja Arrollador Dispara desde la cadera Despliega elementos del equipo Y lanza granadas al esprintar Esto lo que nos va a servir es pues básicamente para usar impulso y disparar a la vez Esto ustedes a lo mejor no lo usáis mucho Pero yo si es una cosa muy recomendable de usar Sobre todo con la VMP Que como ya os dije antes tiene una elevada cadencia de disparo Y nos viene muy bien Y como tercera ventaja vamos a usar el supresor de detonación Que lo que hará es que al usar el exo pues no saltamos en el minimapa Y es una cosa que necesitaremos pues para que no nos localicen los enemigos Y bien, vamos a pasar con los dos modos de juegos en los que he probado este arma Tanto en asalto como en sigilo Y como pues han dado resultado Y bueno chavales pues en este momento vais a estar viendo un clip del mapa de Nuketown Y en el que estoy jugando pues con la clase que os he comentado anteriormente Y en este clip pues vamos a ver como me consigo pues sacar las rachas de manera rápida Yendo por los enemigos Y encima pues lo que os comenté antes Como la actitud de fallo pues me va a salvar la racha Así que nada, os dejo con el clip Todavía no han ganado Sigan como hasta ahora Es claramente inferior Perdemos ya Tomamos A Buen trabajo Black Ops Prepárense para la siguiente ronda Dominio Tomamos Alpha El enemigo ha tomado el objetivo Ataque relámpago en el listo de blancos Ambil 1-1 Efecto negativo Apoyo aéreo fallido Tomamos Bravo Ruin eliminado Bravo asegurado No man neutralizado Battery muerta Y bien Pues vamos a pasar ahora con el clip En el que me pongo a jugar En modo sigilo Por decirlo así Y bueno pues como veis No salgo Una partida empezada Cosa que me dificulta más las cosas Pero así me sale bien Vais a ver como gracias a las aptitudes que llevo El silenciador Pues me sirve para matar a los enemigos Y que ellos no descubran mi posición Y que me ayuda a seguir matando Así que nada Los dejo con el clip Y ya me despido Porque esta ya es la última parte del vídeo Así que nada chavales Nos vemos Adiós Vallo disponible Observadora neutralizada Atención Se aproxima un UAV hostil Atención Paquete de ayuda Vean Baja confirmada Baja confirmada Caja confirmada ¡Suscríbete!